Un pelín a la derecha Ok Todo en verde Ok No, no, no Montpellier approach, eco Charlie Hotel Mike Quebec Bonjour Eco Charlie Hotel Mike Quebec Bonjour Eco Charlie Hotel Mike Quebec We're responding 7000 over Junquera With a visual flight to Auberness For traffic information we'll pass for the coastline Till Charlie Grove, the Lima Fox took Mike uniform Copy Destination Lima Fox Mike uniform and departure Departure Sabadei Lima Echo Lima Lima Destination Lima Foxtrot Hotel Oscar Copy Lima Foxtrot Hotel Oscar via Lima Fox make uniform Confirm type of aircraft please Say again, eco Charlie Hotel Mike Quebec Confirm type of aircraft Confirm type of aircraft Ah, Charlie, 172 Copy, thank you Eco Victor, for Sabadei, Provence Info 130 Attention, Echo Charlie Hotel Mike Quebec, on short final runway 36 Más flaps Sí, un pelín de potencia Está complicado, eh Sí Si algo pasa, motor del aire Sí, sí, mucho Estamos a 70 nudos Voy a ir más allá Porque está muy... 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 Aco Charlie Hotel Mike Quebec, on web de threshold, runway 36 Un poquito más moro abajo Un pelín más Cuernos al viento A menace, bonjour, le Fox Google, je ne sais pas par Románima, parking, club, on va enroulé, point d'arrêt... Stop, 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 el avión mío, el avión mío Bien, wow Y... Clap, stop Ouf Aco Charlie Hotel Mike Quebec Back, backtracking, runway 36 Flaps arriba Flaps up Calefacción Calefacción out Calefacción out Aco Charlie Hotel Mike Quebec, please give us way to vacate the runway Aco Charlie Hotel Mike Quebec, runway vacated, thank you, good day Calefacción out Calefacción out Thank you very much So cool Seco, Charlie, Otel, Mike, Quebec, Tesna 172, we are entering runway 36 for a takeoff, I see final clear, so we are taking off, attention, taking off runway 36. Strobes on, magnetos on, transponder in ALT, nobody in final, final clear, last check, yes, and we will not stop on the runway, we will continue, okay. Feet on the floor, power set, check. 60, rotation, maintain runway heading, 70, nose a little bit up. Echo, Charlie, Otel, Mike, Quebec, airborne, over the runway 36. Okay, obstacle on the right, in case if an engine failure will land over there. Yeah. Now we wouldn't have enough, no, to make a turn, there's no way. Yep, flaps up for the better acceleration. Now we have a cliff, so we might expect something. Yep. Yeah, as expected. Okay, it's a bit green, all good. Echo, Charlie, Otel, Mike, Quebec, just departed from Aubenas, squawking 7000, it's a visual flight to Lima, Sierra, Gulf, Lima. What is your departure? Departure, Lima, Foxtrot, Otel, Oscar. And what is your present position? Currently north of Aubenas, Lima, Foxtrot, Otel, Oscar. Okay, sir, you will enter, you are in Massey, in Provence area, so Provence, the frequency will be 134.800. 131.800, Echo Charlie, Otel, Mike, Quebec. Correction, 134.800. 134.800, Echo Charlie, Otel, Mike, Quebec. Provence information, bonjour, Echo Charlie, Otel, Mike, Quebec. Echo Charlie, Otel, Mike, Quebec, just departed from Lima, Foxtrot, Otel, Oscar, with destination to Lima, Sierra, Gulf, Lima. We have a visual flight plan filed by phone, so at 14.00, squawking 7000. For traffic information and for the new squawk, please. Mike, Quebec, what's your route? It's a visual flight. It's a visual flight, a route to Roussillon, then later Tonon, Molus, Lima, Sierra, Gulf, Lima destination. In this case, call Lyon, information on 135.200. Avignon, information, 135.200, Echo Charlie, Otel, Mike, Quebec. Lyon, Lima, Yankee, Oscar, November, information. Second. Lyon, information, Lyon, information. Avignon, information, Echo Charlie, Otel, Mike, Quebec, correct? Lyon, Lima, Yankee, Oscar, November. Yankee, Oscar, November. Correct. With Lyon, information, 135.200, Echo Charlie, Otel, Mike, Quebec. That's correct, good flight. Thank you. Lyon, information, good day, good day, Echo Charlie, Otel, Mike, Quebec. Yes, personal message. Echo Charlie, Otel, Mike, Quebec. Just departed from Albenas, Lima, Foxtrot, Oscar, Otel, Oscar. With a visual flight to Lima, Sierra, Gulf, Lima. 3,900 feet para activar el plan de avión ¿Puedo activar el plan de avión? Roger, ECO, Charlie Hotel, Mike Quebec ¿Cuándo te departaste de Obenas? Departación 14, 10 UTC Roger, Mike Quebec ¿Cuántas personas en el barco? Dos personas en el barco Inicialmente el plan de avión terminado, pero fue terminado por el teléfono ¿Cuál es el tipo de avión? Charlie, 172 ¿Cuándo se va a ser 7000? Roger, ¿cuándo se va a ser 7000? ¿Cuándo se va a ser 7000? ¿Cuándo se va a ser el plan de avión? ¿Cuándo me dame la altura? 3,900 feet con QNH 1018 ¿Cuándo se va a ser 7000? 1019 off 1019, ECO, Charlie Hotel, Mike Quebec ¿Cuándo se va a ser 7000? Ok, ¿cuándo se va a ser 7000? Sí, tengo control ECO, Charlie Hotel, Mike Quebec radar identificado 1019, ECO, ¿Cuándo se va a ser 8000? 1019, ECO, ¿Cuándo se va a ser 8000? ¿Cuándo se va a ser 5500? ¿Puedes confirmar la velocidad? Si es posible, por supuesto, si podamos charlar a mi cabec. Si no, nos quedamos en 4,000. Si, podemos ir a 5,500 feet. Gracias. Vamos a ir. Cruz check. Duel K. Descubes en green. Charging. Capuchero. 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 Ah, tenemos, mira. Impostible en left. Bon. Bien. Bien, ¿no? ECHO, Mike, Quebec. ¿Puedes descender 200 feet más? Because I have our traffic. Boeing 737, descender 3000 feet. North of your position. Copy that. We're descending 500 feet more, but we're already almost touching the ground. Ok. I read you 2,700. That's why I asked you to be at 2,500. Copy it, but with QNH1018. Ok, we're descending more. Ok, it's ok now. It's ok now. 0144. Ok. ECHO, Mike, Quebec. Traffic is at your 11 o'clock, 2 miles left right. Traffic inside. ECHO, a little Mike, Quebec. Wow. ¿En serio? Jajaja. Es un Lufthansa. Vamos un piquito, eh, de verdad vamos un piquito más abajo. Hostia. Quiero grabar eso. Guau, esto ha sido cerca, muy cerca. Jajaja. Vamos un piquito, a volver a nuestro rumbo, porque si no vamos a entrar a Nessi. Que en realidad es nuestro aeropuerto de alternativo, ahí a la derecha. Vamos a la izquierda. Ok. Porque si no ves que vamos a entrar ahí a... Tenemos aquí nuestro alternativo. Ok. Ahí. Un pelín más a la izquierda. Un pelín más. Vamos a esta ciudad. ¿Ves? Por ahí hay ciudad. Sí. Bueno, creo que ya estamos. Ese es el lago del destino, eh. Qué bonito esto, eh. Bueno, creo que ya estamos, eh. Ese es el lago del destino, eh. Qué bonito esto, eh. Ahí. A menos. ¡Gracias! Ma blanc. Muchos teams. Nosotros disemple. acidicosling rider. No. No. Solo sitting. disorders лег carve. Gracias. 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 Tenemos 3.500 de momento. ECOCH, OTL Mike, Quebec, over the port, over the south sector, runway 36. Trafficking final, you think we have time to take off? Affirm, ECOCH, OTL Mike, Quebec, you have time for take off. OK, FOX-18, the airline of 10-weight. Estamos bastante alto, ¿no? Estamos bien. Es que te engaña un poco la perspectiva. Sí, ¿no? OK. Vamos a trimar esto a 70 nodos, ¿vale? Luces. Todo bien. Tenemos presión en los frenos. OK. Vale, 70. Con cuidado aquí sobre todo, puede ser un poco... Sí. Muy bien. Vamos con flaps 20. Flap 20. Flap 30. Flap 30. Vale, el tráfico ha salido, ha salido. Vale, más potencia. Mantenemos 70. Vale. Menos potencia. Peeling menos. ECOCH, OTL Mike, Quebec, on short final runway 36. Bueno, ¿no? Vale. Bueno, más abajo, más abajo. Voy a meter un poquito de potencia ahí, más abajo, ¿vale? Bueno, a ver si habrá falta al principio, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Vale, la mano. ¿Vale? ¿Vale? El C4 sector North, leaving via N-Satel La Cielo. Un Pajarito. Un Pielín, un Pielín. Más de potencia. Un Pielín. Solo un Pielín. Y ya está, ralentí. Ralentí, cortamos, front, aceptamos el avión. A ver, abandonamos por esta calle. Sí. Venga. Más, 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 más freno. Bien. Nadie vino. Voy a escucharlo. Otro Mike Quebec, pista libre en Bravo. O le decimos runway clear. Ah, pista libre en Bravo. Claro, ya estoy... Ok, parkings. Que aquí frenando, que tenemos una bajada. ¿Te han dicho algo sobre los autores? No, nada. Pero podemos poner hangar o afuera. Sí, donde me dijo... Ah, donde nos da ganas. Sí. Eh, mira que chulo el avión. Aquí tienen aviación clásica también. Salimos por la otra, no, porque aquí... Vale, sí. Salva. Echo Mike Quebec, cosa? Otro Mike Quebec, go ahead. ¿Y si閃aste su flight plan con Geneva? Ah, negativo, señor. We should contact Geneva, ¿no? Ah, you can do it by phone, as you want. All right, we will do it by phone. Echocharlo, Otro Mike Quebec. Uh, could you give us any guidance about parking? How long you stay? Ah, till tomorrow morning. You put in between the two aircraft on the first row. Ok, copy that. Echocharlo, Otro Mike Quebec, thank you. Pelijón, ok. You can join direct from your position in between these two aircraft. Ok. Between these two aircraft, copy that. Le preguntamos el número de teléfono para cerrar el plan de vuelo, si lo tiene. Y apuntamos. A ver, vamos a mirar que no le demos. Va bien, ¿no? Con las alas. Sí, al principio, sí. Sí, 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 sí. Va, sí. Ok. Stop. Vale. Ok, 1000 RPM. Le llamamos, le preguntamos el número de teléfono. What was the Geneva Approach? 126350. Ok. Ok, apagamos? Sí, apagamos, pero déjenme la radio, ¿vale? Ok, apago motor. El número poseña el número de teléfono para el la MV...? Esteved Mater, Provención. Excemos los. E-estezy. We forward to a FGVV, ¿vale? Y a un buscá komen con el Vero neighbour del FU Vero, varet. Correcto, leonga del FUV8, es correcto. An siguiente en servicio del FUV8, ¿vale? O or畏30, Si del ARRV. Paquillamosガ hay aún buena revolución. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.